Para ver bailar voy un club Mientras muerdo el limón de un chintón y cruzado En tu cadera No me digas que voy a tener que ir a ver A tu grupo del siglo pasado En la bombonera Hay días para quedarse a mirar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente light Hay un deseo que pido siempre Que pasa un tren Para ver bailar voy un club Mientras muerdo el limón de un chintón y cruzado En tu cadera Todo bien Creo que pido siempre Que pasa un tren Que pasa un tren Que pasa un tren También hay un deseo que pido siempre Que pasa un tren Que pasa un tren La última vez La última vez fue suerte No creas demasiado No te regales apostar Seguro quedan hilos Para mover tu ficha En un tablero sin juzgar Te beso Te besen un momento Planeando retirada De acá no se puede saltar Mirando de reojo La cosa va más clara De punta y hacha Si no más ¡Ay! ¡Qué alegría poder ser triste hoy! Hay mucha risa Que no conoce su dolor La viste revolcando En un jardín de lodo Y no supiste pronunciar Por un hostil aceite Quedaste separado Sin chance de poder juntar Se llena de esperanza El más mínimo caos Y eso alimenta tu pena Flotando en la deriva Viviendo solo llanto Y gozándolo Poder ganar ¡Ay! ¡Qué alegría poder ser triste hoy! Hay mucha risa Que no conoce su dolor Todo tiene un final Y hay que ver como es Solo queda flamear Ahora hay que mover Cuando te traen Lo en el que pasa es que Lo en la cerca viste